qué rollo raza como pueden ver estamos en el ranchito y en el vídeo de hoy vamos a estar cumpliendo retos extremos versión rancho y los retos serán desde intentar atrapar marranitos carrera de costales y el último reto la verdad sí que está loco así que quédense hasta el final para ver déjenme les presento a los equipos equipo 1 david y marcela equipo 2 xalomi y alex qué pasó dónde vamos reto número 1 raza vamos a estar compitiendo para ver qué equipo atrapa al marranito más rápido están listos van a pasar primero verdad sí en este reto vamos a contar el tiempo desde que empiezan a perseguir al marranito y cuando lo atrapen se corta lo pasamos el equipo que lo haga más rápido gana este punto vamos nosotros no es cierto qué me voy a tirar qué tal si yo lo atrapó porque tú no vas a hacer nada no quieres que te ayude no te va a ayudar para que se te quite pelea entre equipo está lista para comenzar lo empiezas en una dos tres ah ah a a y ¡Tiempo! David, desde hace mucho lo pudimos agarrar, nada más que no te acercabas. ¿Cuánto fue el tiempo? 36.22. ¿Sí lo ganamos fácil ahora? Fácil, ¿verdad? Es que Chalón me lo tape. 36 segundos es el tiempo superado, ¿verdad? ¿Ve? ¿Listo, Chalón? Ey, necesito que te lances así como... Si fuera exacto, como si fuera tu última oportunidad de vivir. ¿Listo? Va. ¡Hala! Mira a este vato. Chorón. Chorón. ¿Ese es el abuelo o qué? Ahí va. Una, dos, tres. Dale, Chalón, dale. Lázate, 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 que no se te vaya. Campeones, a mí se hace fácil. Al que no hizo nada, ¿verdad? ¿Cuánto? ¡6, hombre! 30 segundos más rápido, qué humillación. Es tu culpa. ¿Tú? ¿Tú? Hay que aclarar. Aquí ningún animal salió lastimado, ¿verdad? Nada, nada, todo chico. Ahí anda feliz el marrano, nomás se traumó un poco. ¿Quiere comer? ¡Córrele, córrele! Escóndete, escóndete, escóndete. ¡Córrele, córrele! Ey, porque tiene así la cola y después así... Porque así la tiene más marrano. Ya quedó, ahora para... Reto número 2. Carrera de costales a ciegas. En este reto le vamos a dar 10 vueltas al que esté vendado, después su pareja. Tiene que guiarlo solo con la voz y la persona tiene que ir brincando, darle la vuelta al tambo verde primero, después darle la vuelta al blanco y regresar. Las dos personas del equipo lo harán y el equipo con menos tiempo gana. Ese es viejito, Ida. Ok, ahí va. No te muevas, no me toques. El score ahorita es 1-0, Shalom y yo vamos ganando. Así que esta es su oportunidad, equipo número 1, perdedor para alcanzarnos, ¿va? 1, 2, 3, dale. 1, 2, 3, 4, 9, 10. 10. Ahora sí, 10, dale. Dale, derecho, derecho. Derecho. La cara de derecho. Vete más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Dale, dale. Vamos por el primer tambo, dale, dale. Dale, dale. Vuelta. No, no, por izquierda, por izquierda, izquierda, vuelta. 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 Ahí está, ahí está, vente, vente. Ahí está, vente derecho, ya, cúrrele, cúrrele. Dale, dale, dale. Venguita, no me está acercando. Ya, ya, ya. Vete, salvote. Izquierda, izquierda, izquierda. Ya, vete, todo derecho. Todo derecho, venga. Todo derecho. Dale, 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 dale. Tiempo. 1, 0, 9. Sigue Marcela. ¿Me puede dar agua? Vas a ver, ahorita que me quites la banda, Victoria, vas a ver. Marcela nomás va a hacer 5 vueltas. Una, dos, cinco. Ahí está. Derecho, 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 derecho. Derecho, más vacío. Volcate un poquito a la izquierda. Ahí, derecho, derecho. No, que es que me caiga. No, que no. Derecho, ahí, ahí, ahí. Pues dale, está a la izquierda. Ahí, dale la vuelta. Ya, nunca voy a hacer. Derecho, derecho. Dale, vas a atacar. Dale la vuelta. Ahí. Derecho. 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 Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Dos minutos con 59. Dos 59 fue su tiempo total. Tampoco sé, a ver si te pegamos. Abuso. Shalomi, yo creo en ti, tienes que romper récord, tienes que hacer como 10 segundos. Ok. Y todavía me dice que ok. Cinco vueltas para Shalomi también. Uno, cinco, ahí está, dale derecho, no, volteate un poquito a la derecha, no, ahí, 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 dale así, así, ahí vas bien, ahí, ahí, dale a tu izquierda, 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 vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Enséñales, enséñales, ¿quién? ¿Quién tiene la condición? ¿Quién es la mejor hermana? Ah, vente, dale, 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 dale. Izquierda, izquierda, aquí ya está el tamo blanco, ahí está el tamo blanco. Ahora sí es todo derecho, vente, 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 sigue mi voz, sigue mi voz, sigue mi voz. Dale, 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 no, 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 para tú, Chalomi, ya casi, no, a la izquierda, a la izquierda, vas a sacar, dale pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, tiempo, uno diecisiete, vamos, eh, 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 ¿cómo supo? Y estaba viendo. ¿Qué? Vale, le tiene que agregar veinticinco. ¿Cómo suplice que teñe? Ahí estamos dándole update a la trampa de Chalomi Yo no hice trampa, mentira Y a ver si no hacen trampa de nuevo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Parece que estoy montando Eh, 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 se está ganando No confies en la palabra de los envidiosos ¡Se acabó el tiempo! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto! Dos minutos treinta y dos en total ¡Ganamos! Se me hace que nosotros hacemos... ¿Vieron mi estrategia? Próximo reto Me voy a huacarear El primer trago yo te jodo que lo voy a vomitar Mira, ya como me huelen las manos Amar Reto número tres Este reto sí está medio loco La puntuación hasta ahorita es dos cero Este reto vale dos puntos Así que si el equipo número uno nos gana Si el equipo número uno nos gana Que damos empate El que se lo termine primero gana Y los dos se lo tienen que terminar, eh ¿Va? Estos ya se están vomitando Eh, chismo, vamos a echar todo, ¿no? Shalomi, más vale que te lo termines, eh En esta parte del video, si no aguantas Vomitadas Probablemente te lo verías de brincar Sí ¿Va? ¡Salud! Uno, dos, tres ¿Qué pasó? Quiero que me comieran mañana Cállense David Ya no puedo Mira, el pozole Respira, Alex, respira Venga ¿Tiene más mi sombrero? David, no ¿Está bien fácil? ¿Está bien fea la leche? ¡Hombre, tú! No, hombre, no Yo estaba como sin nada, pero nomás no escuché Seguirle Tira un momentito el pozole Sí, se nota que tiene un color Marcelo sacó amarillo ¿De dónde? Mira este vato Parece becerro Ay, Diosito, por favor Ayúdame Hay que dejar de escuchar a todos A todas las malas lenguas como Marcela Que nomás quieren que tú también vomites Que quieren que vomites tu Que quieres que vomiten tu sexés ¿Cómo se dice sexés en español? Logros Tus logros Tus logros Pero no, no lo debes dejar como yo Casi me termino ¡Ándale, niña! ¡Tá! Yo casi me la termino Nosotros vamos a ganar Porque tú te vas a tomar Los cuatro litros de leche Neta, que si vomito ahorita Voy a soltar tanta Va a parecer manguera, neta Es que si le doy una tomada más Puedo vomitar De más ¡Ah! ¡Me escucho, me escucho! ¡Ajá! ¡Ay, no, que alto! ¡Ajá me salió por la nariz! ¿Cómo fue finalmente calculado? Ey, tú no has vomitado Y tu da más fuerte la sangre ¡Eh! ¿Tú van a ver el exorcismo? La única manera de tirar leche es vomitándola. Se me hace que yo ya gané. Ya ganamos nosotros. Charmin ni ellos ni... No, mira. Esto es algo imposible. Ya vomité hasta la comida de ayer. Ganaron. Leche. Tengo que admitirlo. Ganaron. Estuve cerca. Raza, estuvo medio gráfico eso, pero empatamos 2-2. Así que, ¿quién va a ganar este reto? Tenemos que hacer una parte 2. Parte 2. Vamos a tener que continuar, Raza, porque se acabaron los retos y lograron empatarnos. El vato recuperó, se aventó la neta. Así que, Raza, espero les haya gustado este video. Pónganos en los comentarios qué retos podríamos hacer en el rancho para la parte 2. 4 litros de leche. 4 litros de leche más vomitadas. No se les olvide de darle like, suscribirse. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima, Raza. Hola. Muy bien. ¿Cómo? No se les olvide de darle like, viven a la parte 2.